¿Qué es el bien cultural esencial, sustantivo, medular? Es un libro ordenado porque su autor es una persona de pensamiento ordenado. Esa es la verdad. Y yo diría que el Centro Nacional del Libro acertó al pedirle a Roth que hiciera este esfuerzo que sistematiza sus experiencias, su experiencia reciente además como facilitador de talleres formativos que promueve el Senal, porque la experiencia de Roth va mucho más allá de la promoción, sino también la mediación, y ha estudiado y ha profundizado en el tema y lo ha ejercitado desde hace bastante tiempo. Roth, y en el libro lo expone así, entiende que la comprensión oral se manifiesta mucho tiempo antes que la comprensión lectora. Por haber pensado en la posibilidad de sistematizar todas estas experiencias que se han venido desarrollando en las actividades formativas que están inmersas en la campaña nacional de promoción de la lectura. Quiero también agradecer a todas las personas que me han acompañado en todo este trayecto, a Raúl, por supuesto, por haber hecho esta presentación, a todas las amigas y los amigos que se han ido sumando a este trabajo, que están aquí presentes, ¿verdad? Por allá están mis amigos queridos, a Álvaro, a Diviana, están parte del colectivo TV Lecturas, Arturo, Helen, María Alcira, muchísimas gracias, ¿verdad? Porque juntos también hemos trabajado para, con nuestro esfuerzo, hacer de cada ciudadano un lector crítico, a aquellas personas que he ido conociendo también en los talleres, por aquí está Jerli, por allá está Joel, a quien también conocí, por allá en Táchira. En verdad que me complace, me complace que hayan tomado en consideración la convocatoria. Este libro, por supuesto, que personalmente representa como un logro más, pues un perdaño más en todo este quehacer, no solamente de trabajo docente, sino que en un trabajo docente que desde sus inicios ha incorporado la lectura como el medio para poder desarrollar otras destrezas, otras habilidades, en donde la más importante, ¿verdad?, es el pensamiento crítico. Puede decirse que hay tres ideas fundamentales que son como los ejes transversales de esta publicación. En principio, ¿verdad?, el considerar la lectura como un acto político. En muchas campañas de promoción de lectura, pareciera que lo principal es desarrollar el gusto por leer y la lectura recreativa. Pero las circunstancias han ido cambiando y desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo, y ya lo planteaba por allá por la década de los 60, del siglo pasado, Freire. O sea, la lectura es lo que realmente nos va a liberar de la cultura opresora. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que formarnos para poder, primeramente, desmontar, desmontar todos esos discursos que nos oprimen y después desarrollar mecanismos, no solamente de defensa, sino de lucha. Otro de los ejes que atraviesa esta obra es la lectura en colectivo. La lectura silenciosa e individual tiene unos fines. Está muy relacionada con la lectura instrumental. Pero debemos trascender la lectura instrumental y la lectura silenciosa, porque si no, ¿cómo podemos contagiar, en primer lugar, el gusto para la lectura? Y segundo, ¿cómo podemos mediar? Mempo Yardinelli, que es un investigador y escritor argentino, lo incluye en una de sus obras, volver a leer. La lectura es el medio más eficaz para crear lectores. Y finalmente, ¿verdad?, como tercer eje, está, por supuesto, la mediación. O sea, la mediación de la lectura, en mi caso, ha sido la forma más eficaz de asegurar, inclusive de garantizar la formación de lectores. En principio, lectores que comprendan lo que leen. En principio. Así superamos el analfabetismo funcional. Pero además de eso, ¿verdad?, formar lectores críticos. Lectores críticos que asuman su responsabilidad dentro del quehacer político. Y eso es lo que vamos a hacer desde que los lectores son pequeños. O sea, es también nosotros entender de manera amplia y cabal lo que significa el acto político. De esa manera es que podemos comprender entonces que la lectura sí lo es. La lectura es un verdadero acto político. Porque sabemos que el libro puede convertirse en un instrumento ideológico. Desde que somos niños, estamos recibiendo información a través de textos, a través de imágenes, que van reforzando prejuicios, van reforzando estereotipos. Y lo más importante, como lo plantea Freire, su propia reescritura. Porque creo que ese es el objetivo principal de la lectura. El poder luego reescribir lo que se ha leído. Gracias a todos. Espero que se lo lleven, ¿verdad? Que se lo lleven. Ya está a la venta. Que lo lean. Tarea pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.